Primero que todo, buenas tardes Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer video del año El primerito de este año 2022 Y de muchísimos otros que se vienen este año Así es, el año pasado no subí nada de videos Pero ya estoy por fin aquí en mi nuevo estudio Bruto voy a poder mostrárselo, así que tranquilidad Como les digo, este 2022 tengo la meta de poder ser más constante Subir más videos, subir más contenido, hacer más stream Pero sobre todo, sé que ustedes disfruten cada videito que les voy a traer Pero bueno, ¡Feliz! ¿Qué nos traes el día de hoy? Chicos, el día de hoy les traigo un video antiguísimo Sí, un video que hasta el día de hoy no había podido editar Pero la gente me lo está pidiendo y pidiendo por mensaje Así que el día de hoy por fin les traigo el video de Gartengfon Que el Gartengfon ya salió hace mil años Pero se los traigo por fin ahí jugando con los compas Con el Misa, con el Harry, Madavax, Amber Varios de mis amigos ahí en general en ese video la pasamos muy bien Así que nada, yo ya paro de hablar por fin Y aquí los dejo con el video Hola, ¿qué tal chicos? ¿Soy ustedes? Muy bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión les traigo un video que me han pedido muchísimo Porque vamos a estar jugando con los compas Que están aquí Ahí están los compas Vamos a estar jugando Gartengfon Gartengfon, ¿cómo se pronuncia la mierda? Por favor, ¿me ayudan? Gartengfon Lo dije bien, lo dije bien Chicos, empecemos ya con esto y ya sabemos que tenemos que poner un tema Y luego las personas tienen que ir dibujando Poco a poco se va distorsionando el tema del principio Y nada, esto trae mucha risa Así que chicos, por favor, disfruten el video Dejen su like Suscríbanse a este canal Y también, nada, les voy a estar dejando los canales De los chicos que están aquí Las personas que tengan canales Ahí los voy a estar dejando en la descripción Sí, sí, por favor, por favor Lo voy a dar a empezar entonces Vamos con el tipo normal Empezar Salvo a mi mamá Donde quiera que esté No No, 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 no A ver, vamos Empieza a sus temas, chicos Empieza a sus temas Empieza a escribir una historia Yo estoy listo Tengo miedo a lo que van a escribir ¿Sabes? Tengo mucho miedo Ok, what? No, no, no Oh Ok Luigi mamado Asaltando en la tienda Ok, what the fuck Ya, vamos a ver Rápido, rápido Que la otra persona Tiene que adivinar Lo que yo estoy haciendo ¿Me entiendes? Entonces Aquí vamos a hacerlo rápidamente Tenemos poquito tiempo Así que Yo creo que ahí se va a atender Shed, no sé cómo hacerlo Tengo muy poco tiempo No sé cómo hacer la pistola Aquí No sé cómo hacer la pistola Ah Una pistolita Está asaltando una tienda Tienda No sé qué hacer Qué mal, man No, este es el peor dibujo A ver, aquí Aquí tenemos que hacer una persona Así levantando las manos Ah Ah Ya, ya está Ya está, ya está Terminado Un Luigi mamado Asaltando a una tienda Nice La persona que está abajo Tiene que entender Qué es lo que acabo de dibujar Y tiene que ponerle Un nuevo título, ok Así que nada De momento Ahora me va a tocar Otro dibujo Ok, what the fuck ¿Qué es esto? Describe este cine aquí Sí, tú, man Ah, ok Claro Es el Bob Esponja Sobre la pared Ahí está Matricio Calamado Que voy a poner Bob Esponja Colosal Ofreciéndole un porro A Rayo McQueen A la ver No sé quién habrá puesto esto Pero bueno Tenemos que hacer A Rayo McQueen aquí Pero vamos a hacer Aquí Rapidísimo ¿Por qué estoy haciendo esto? Perdónenme papis Y mamis Yes ¿Qué es esto? Y ahora describa este cine aquí Ya, este es Rayo McQueen ¿Qué es esta persona? Un vato y su amigo Su amigo Rayo McQueen No sé cómo se escribe Rayo McQueen Pero bueno Un vato y su amigo Rayo McQueen Ahí está Rapidito Dígale Loool Esto está muy bonito El tema Me gustó mucho Vamos a hacer entonces Ahí Tengo que aplicar un poco de sombra Así Un poquito de sombrita Aquí Mira nomás Aquí Sombrita Sombrita Yes Este siento que va a quedar Bastante guapo Mira Perfecto Mira que bonito Esto hay que hacerlo muy rápido Chicos Hay que hacerlo muy rápido Mira que guapo Mira que guapo hermano Este quedó muy muy bonito Yes Oh me faltó la palidad chino Vos cronto ponja Vos ves cronto ponja ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso es cronto? No sé Yo voy a hacer algo de esponja Vamos a hacer algo de esponja aquí No sé cómo voy a pintar todo esto Pero necesito pintarlo todo Sin soltar el lápiz Uy ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué estoy haciendo aquí? Por favor Pero quiero hacer como que apunte a esta A esta Mira ahí No No se entiende No se entiende ni mierda Es que el tiempo El tiempo si me lo ponen así Se me hace tan difícil man Qué mal ¿Qué es este dibujo man? Quiero que este es el peor dibujo que he hecho Voy a hacer aquí Un escroto ¿Ok? Lo peor que sea Ahí está No No ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Abogado Cara Debe ser como PINGA Abogado Yoshi todo deforme LOL Ok Vamos a hacer un Yoshi deforme entonces Va a parecer un Yoshi en las drogas Más que deforme Parece un Yoshi en las drogas man ¿Qué es esta mierda? Parece como si estuviese mal del estómago Tendría que ser otro Otro Yoshi por aquí Un Yoshi literal deforme Ok lo voy a dejar así de momento ¿ok? Dame el puto dinero Ok es Kirby asaltando con un taco Creo que vas a usar mucha censura Oye dibujé como el ojete Vamos A ver Ojo Ya Yo escribí Kirby golpeando a un ancianito A un ancianito Sí, sí, sí Ojo 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 ahí ves Oh, nice Estoy metiendo la patada a un anciano Ay, no Está buenísimo ¿Qué? ¿Por qué cursor? ¿Por qué cursor? ¿Por qué? ¿Por qué cursor? 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 Esto estuvo cerca Esto estuvo, siento que estuvo cerca Esto estuvo bien Esto estuvo bien No nos salimos tanto del tema Vamos al siguiente Vamos al siguiente Un taco super feliz Ah, qué bonito Yes Qué bonito Tacote, tacote Taquito feliz ¿Por qué Amber? A punto de estar conmigo ¿Por qué? La boca Un taco feliz Sí, sí ¿Por qué señora? ¿Por qué es una doña? Un taco yendo al super ¿Qué somos dos? Ah, yo lo mandé a mierda Kirby taco Toma, bro Kirby taco atacado ¿Qué? ¿Por qué un Kirby taco? Kirby ¿Qué parecía cuando Kirby carra el poder de alguien? Ay, ay, ay Kirby saltando Kirby con un taco asado Es que ahí pusieron un taco feliz, güey Pues yo no quiero asumir Ah, pusieron un taco feliz Es cierto, es cierto Ya, a ver, vamos al siguiente Fui tu empresario No, 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 no No, no, no No, no, no No Pinca abogado Pinca abogado Es buenísimo No, no, no Hablo pu... No, no, no Es que... ¡Muy bien! ¡Gentle bandido! ¡Gentle bandido! Hombre, el fetito del hambre es maravilloso El Sofieto no quiere ser empresario, se le ve ahí No Yo quiero ser artista Gusanito le ganas cenando una hamburguesa Una cobra que se mide que en una cobra Al menos se parece, al menos se parece ¡Un Yoshi! ¿Qué? ¿Por qué un Yoshi? Ah, ese por la mierda Hay esa por la mierda Oh, what the fuck Parece que le duele el estómago ¡No! ¿Quién lo que está al lado que tiene? Es un Joshito deforme, literal Mi Salvañel comiendo una plátano Sí, está bien, sí Ahí estoy Es el Mi Salvañel Ahí está Y un amán ¡Alcancé a escribir banana! ¿Tiene que saber ser el piso o no? Era muy colocado para hacer el Misa Su amigo Rayo McQueen Qué bonito el Rayo McQueen Qué bonito Un calvo y McQueen Panas 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 Chau haciendo amigo Chau haciendo amigo Siguiente Rojo versión Un Fernando Qué bonito Qué bonito Jariol te mamaste Ese es un diglet Es un diglet Es un diglet Saliendo una ensalada ¿Qué? F*** Me tocó ese Me tocó ese Mira nomás Yes Eso es el aductrio Es el aductrio Es el aductrio Es que son varios diglets Oh güey no quería ir Oh yes Yes Nice Que el coque El coque El coque El coque El huevo El huevo El huevo El huevo El huevo Nooo Qué Nooo ¿Qué? un paseo pura para nuestras estupideces me disculpa, me disculpa totalmente vamos a seguir, vamos a seguir la siguiente Ray McQueen con blanco cigarros ofreciendo un porro a Ray McQueen no, me tocó eso la cara de que necesito, ¿sabes? hay una zanahoria que bonita la cara ok, Maduro dice Bob Esponja Titan ese es tu SATARAYO SATARAY mira el calamar no mames que pedo que el Bob Esponja mira 100 metros Bob Esponja gigante ahí está no 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 que bueno que acabo ahí wey ojo Luigi mamado saltando a la tienda oh ese me toco a mi, fue el primero no, es horrible ahí está a la madre a la verga yo no termine mi dibujo Luigi saltando a la tienda El oxo Lo iba saltando al oxo Delincuento al oxo Y esa bandera de España Con eso al revés, idiota Nice, estuvo cool La primera partida ¿Le damos otra? Ahora sí, esa fue de prueba Chicos, ¿les gustó o no les gustó la primera parte? Si les gustó, por favor, dejen el like Me ayudaría muchísimo Y bueno, como pueden ver, el video al final se me alargó Estaba quedando muy largo y lo tuve que dividir en partes Así que mañana mismo subimos la siguiente parte Hermano, y hay más partes todavía Así que chicos, espero que apoyen muchísimo este video A todos mis amigos también en la descripción Vayan a apoyar sus canales Y nada, ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido Y desde que les digo, nos vemos mañana Con la siguiente parte de GarticFog ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.